Ay cariño ¿Qué hacemos con la sordera y con el cinismo? Ay cariño Apague y vámonos que es lo mismo Lo mismo otra vez El mismo bolero El mismo casete La carne mechada Y el mismo puré La misma esperanza El mismo talón Y aquí les recuerdo Bailemos un som Ay cariño ¿Qué hacemos con la conciencia del entendido? Ay cariño Apague y vámonos que es lo mismo Ay cariño ¿Cuántas palomas volando hacen un nido? Ay cariño Apague y vámonos que es lo mismo Lo mismo otra vez La misma ignorancia El mismo valet Y a bien cascanueces Con su paderé El mismo escenario La misma función Nos sobra la clave Bailemos un som Apague y vámonos que es lo mismo Que los maderos son del monte Apague y vámonos que es lo mismo Las ganas de llorar Si hombre Ay cariño, que hacemos con los cofres en Villa y Castillo Ay cariño, apaga y vámonos que lo mismo, lo mismo otra vez La misma promesa, el mismo CD, la misma mentira y el mismo café El mismo discurso, el mismo cliché, la historia recicla, nos queda la fe Apaga y vámonos, que yo no sé, los hombres fueron, donde se ven Apaga y vámonos, y dígame usted, los hombres dignos, donde se ven Apaga y vámonos, que yo no sé, los hombres fueron, donde se ven Apaga y vámonos, y dígame usted, los hombres fueron, donde se ven